¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero si él se la quiere poner, ¿qué tiene? Si ustedes ya también lo conocieron y ya también vieron la noticia y un tiempo no evolucionó sin máscara, ¿qué tiene que se la ponga? ¿Qué tiene? ¿Y qué tiene? Pero la gente es bien enfadosa, nomás está viendo a ver cómo joder. Así es, pero no importa. Y ya les dije que ya no me la voy a quitar, fui a hablar con el fantasma. Y le dije que no me la iba a quitar. Él me dijo que cuando luchara aquí en el Distrito Federal, que es la Ciudad de México, pues sí era lo posible, ¿no? Porque presentarme con la máscara y me la quitara. Pero yo le fui a, no a reclamar, fui a solicitar un... En un artículo de la Comisión de Lucha Libre de la Ciudad de México, decía que después de cinco años te podías volver a enmascarar. Ajá. Sí, ahora resulta que él dice que ya no, después de tantos que hicieron y deshicieron con eso. Pero no sé, yo la verdad me gusta acatar las leyes y si es una ley la voy a acatar aquí en la Ciudad de México. Ya me dijo que donde quiera del Estado de México, en cualquier otra parte la puedo usar y la voy a seguir usando. Sí, ya les di una explicación, ya les dije cuál es mi situación por la cual la estoy usando. No sé si tenga tiempo de decirse rápido. Frácturo, di. Ok. A mí me dio un infarto el 4 de enero del 2019, ¿sí? A raíz de eso me quedé sin trabajar. Entonces, como no había trabajo para mí, por mi situación, empecé a vender mis máscaras. Y me di cuenta que es parte de mi vida, que es parte de mí, porque me ha dado de comer durante estos dos años, ¿sí? Entonces agarré más aprecio, más amor. Y va más allá de lo que yo perdí con carístico, va más allá de eso. Mis sentimientos como que se reavivaron y me di cuenta que la máscara es muy, muy importante para mi vida. Así es que esa es la razón por la cual la estoy volviendo a usar. Y la neta, ahorita que tocas ese tema de lo de tu infarto, la neta sí fue algo fuerte. No creo que fue algo así muy pequeñito. La neta sí estuviste muy malo. Sí, mira, muchos dicen, no, pues que, ¿cómo te sigues sintiendo? ¿Cómo fue tu recaída? Te iba a dar un infarto, ¿verdad? No. Me dio un infarto al miocardio, ¿sí? Estuve 10 días en terapia intensiva, porque en cualquier momento yo podía tronar. Yo traía una trombosis, ¿sí? Que gracias a Dios se me pudo disolver con unos medicamentos que me pusieron. Gracias a Dios se pudo disolver esa trombosis que me venía. Pero yo estuve a punto de morir. La verdad, estuve a punto de morir. Aunque se oiga muy drástico, estuve a punto de morir. Así es que 10 días en terapia intensiva. No podía yo salir de terapia intensiva porque tenía el riesgo todavía, ¿sí? De que me pasara algo. Gracias a Dios pude salir. Estoy rehabilitándome. No estoy al 100%, pero gracias a Dios estoy rehabilitándome. Y voy de manera muy positiva a la alza. Sí, yo te veo muy bien. La neta te veo muy bien. Gracias a Dios. Originalmente yo les puse preguntas en Instagram, pero no las pude sacar. Entonces tuve un problema con, este, para sacarlas, pues. Para no darles tan desplegación, no las pude sacar. Entonces lo vamos a hacer de otra manera. O sea, no, o sea, obviamente hay muchas cosas que preguntarle a Histeria. Pero yo quería que ustedes también interactuarán como siempre, pero no las pude sacar. Entonces, pues ni modo, se frega. Ahora sí. Este, Ponchito, ¿y cómo te fue ahora con lo de la pandemia y todo eso? Mira. Igual te encerra. No, oye, ¿no te dio miedo de que si te sentías mal o algo por lo que te había pasado? Mira, yo sí tenía ese temor, pequeño temor, porque te voy a decir algo. Yo desde ese día, ahorita te voy a platicar también esa anécdota rápido. Yo estoy en las manos de Dios y Dios siempre me trae de su mano, la verdad. A mí sí me dio cierto temorcito, pero mira, gracias a Dios, en noviembre me iba a pedir. En noviembre me iba a pedir, ¿sí? Pero gracias a Dios no me pasó nada. Cansancio, dolor de ojos, dolor de espalda y sin ganas de levantarte de la cama. Fueron dos semanas, ¿sí? Poquito escurrimiento nasal. Ahora ya de vez en cuando lo sigo teniendo, porque el pinche cubrebocas ya me cartó. La verdad, en serio, yo lo traigo así, es de que ando sudando y ya, por favor. Sí, en serio, y a mí ya me dio como una alergia. Traigo el cubrebocas y se me congestiona la nariz. Así es. Oigan, yo tengo mucho tiempo conociendo a Ponchito y de hecho yo tengo una foto, a ver si la puedo encontrar entre mi galería. Tengo una foto con él cuando yo tenía como 15 años, como 14, 15 años. ¿Sí te acuerdas que te la mandé? Sí. Ah, tú sabes estar entre los mensajes. Entre los mensajes debe estar. Debe de estar la foto porque yo se la mandé. Y yo estaba, ay no, me veo horroroso. Todavía, pero me veía más. Me veía, ay no, es que parecía Chabelo, no sé qué. Estaba yo bien pubertón, tenía como 14, 15 años cuando me tomé la foto con Ponchito. Esa foto me la tomé en Nuevo Alaredo, en una función de televisión y se iban subiendo al autobús. Y fíjate que ni iba a pensar que después yo me iba a subir a esos autobuses en televisión. Uno nunca sabe. Pero esa foto tiene, pues ya bastante tiempo. ¿Qué serán? Si yo tenía 15 y tengo 28. Ay, lo doy. ¿Quién tiene sus años? Sí, ay no. Imagínense. Ay, no puede ser. Pero sí, bueno. Oye, platícame de este, de Triple A. ¿Cómo fue que llegaste como histeria? Mira, yo llegué con el personaje de Turaco a Triple A. Ajá. Sí, y a raíz de eso, bueno, aquí la situación se dio por medio de Jorge Vega, si lo conoces. Ay, claro, un besote toda la vida de conocerlo desde que yo estaba bien chiquito. Es que Jorge Vega, este, era muy amigo de mi hermano el mayor. Mi hermano iba mucho a las luchas, entonces mi hermano se hacía amigo de todos los luchadores. Sí, sí, sí. Entonces, pues yo estaba bien chiquito y yo conocí a Jorge Vega bien chiquito. Bueno, pues el primer contacto fue con él, porque jugábamos fútbol. Mi pasión era el fútbol, pero cabrón. ¿Eras uno por fútbol? Sí, sí, era yo muy chingón, con el perdón de la parada, está mal que lo diga yo, pero ya no juego, por eso lo digo. Pero uno sabe, uno sabe cuando es bueno pago. Sí, ok. Entonces, en esas, este, idas a jugar fútbol, me dice Jorge Vega, porque yo ya había luchado con él mucho tiempo, yo ya había ido a Japón varias veces, me dice, ¿sabes qué? Te voy a presentar a Octagón, él te puede meter a Triple A. Digo, perfecto, sin problema. Octagón llegó a un partido de fútbol que tuvimos en Ciudad Deportiva y me lo presenta. Y me dice, ¿quieres entrar a Triple A? Le digo, si se puede, sí. Y me dice, ok, te espero tal día, tal hora, en las oficinas EG8, en Popocatépetl, estaban todavía ahí. Perfecto. Entonces ya llegué el día, llegó él y directamente me metió con Antonio Peña, directamente, sin escalas. Así, abrió la puerta de la oficina, compadre, él es, este, Alfonso, lucha como turaco y quiere pertenecer a Triple A. Perfecto. Y ya ese fue mi primer contacto con, no es cierto, mi primer contacto con Antonio Peña fue antes. Ahorita te lo platico. Entonces ese fue mi primer, este, entrada a Triple A por medio de Octagón con Antonio Peña. Y él fue el que me dijo que, con qué nombre luchaba, qué experiencia tenía. Y le llevé un anterón de revistas de Japón, como por aquí así. Tú ya habías ido a Japón entonces antes de entrar a Triple A. Yo ya había ido como seis veces a Japón. Ay, mira. Entonces, este, revistas que nunca me regresó, Antonio Peña, por cierto, en paz descansa mi patrón. Y, este, y él me dijo, ¿sabes qué? Sí, te voy a dar una oportunidad. Pero esa oportunidad me hizo estar yendo todos los días a la oficina de Triple A de once de la mañana a once de la noche. Por un año. Por un año estuve sentado en la sala de espera de las oficinas de Triple A. Así es, un año. Total, que ya después me mandó hablar, me dijo que, este, que me iba a ayudar y que no sé qué. Y me dio el nombre de coreback y debuté en una tercera lucha en un evento de televisión en Tecitrán, Puebla. Sí, Tecitrán, Puebla. Era el mexicano. Era el mexicano, el supermuñeco. Y no me acuerdo quién era otro. Iba yo con, este, el canalla, el duende y yo. Entonces ya de ahí, otra vez me hizo esperar, otra, otra lista de espera. Coreback es como el de fútbol americano. Sí, sí. Entonces me hizo esperar otro rato y un día me manda a llamar porque me ve y me dice, ven, me subo a su oficina y me dice, te voy a ayudar. Y dice, la verdad ya, ya estuviste mucho tiempo aquí y sí te voy a ayudar. Pero en ese lapso yo seguía yendo a Japón. O sea, yo seguía a mi, como turaco, luchando. Entonces ya me dice, ok, saca su agenda, empieza a apuntar, me dice, ok, dime tu nombre completo. Y yo cuando le digo a Alfonso Peña, él se va de espaldas. Pero así, cabrón, de espaldas. Y me dice, no, pero sí le digo a Alfonso Peña, no, no puede ser. No, 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 no. Y en palabras de él, qué culero he sido. Así me dijo. En serio, qué culero he sido. A lo mejor eres hasta mi familiar y yo no te he ayudado. Así. Y haz de cuenta que ahí cambió todo el chip. Y de ahí fue cuando mandó a Alfonso Peña para darme el nombre de histeria. Y de ahí haz de cuenta yo. Me dan hoy el nombre de histeria. Debuto en la NESA, no luchando, sino entrando a intervenir en alguna lucha. Y ya la semana que entra tenía cinco o seis fechas para luchar. Así. Rápido. Y ya de ahí fue, tú sabes, ya fue un andar de ir y venir, pero cabrón. Y gracias a Dios, pues, mucho, el nombre ya lo había tenido súper crisis. Él debutó en el Juan de la Barrera con histeria, pero él se quitó la máscara en televisión azteca, la dejó ahí y dijo que él no quería, que él no necesitaba la máscara. Sí, es lo que mucha gente confunde, porque el que le dio vida al nombre fui yo. Sí, él tuvo muy poco tiempo. Ni seis meses, fueron tres o cuatro meses, sí, el que se rompió la madre con el perdón de la palabra fui yo. Al que le ha gustado es a mí, sí. ¿Qué fue el que hizo toda la historia con los vaipes, con rabatos locos y todas esas giras y a dónde no fuiste? Sí, exacto. De hecho, le estaba comentando, porque el video pasado yo lo hice con Charlie Manson, con Charlie Rockstar. Y le digo que yo recuerdo que yo estaba más joven cuando iba al palenque de la feria de Nuevo Laredo, los martínez con Cantú. Sí, los domingos. Vaipers, batos locos y siempre eran los llenazos, llenazos. Cuando quieren hacer los lunes, licenciado Amesquita, si te acuerdas, nos mandan a la parque y a mí. Un lunes a Nuevo Laredo en la Cuatro Caminos. No, perdón, sí, ¿no? Sí, en la mara esquina. Sí, exacto. Nos mandan a la parque y a mí. Y la verdad, tristeza, tristeza total porque entraron como cien personas, como cien personas entraron, pero íbamos a la parque y yo. Pues hagan de cuenta que como que fue la prueba, porque ya de ahí para adelante, todos los lunes eran llenazos en la Cuatro Caminos. Sí, pero llenazos a reventar. Le costó trabajo al señor Amesquita, licenciado Amesquita, pero también era domingo, llenazo, lunes, llenazo en Nuevo Laredo. Yo él nunca lo conocí porque pues yo soy de Cantú, o sea, siempre estuve de Cantú, pero cuando yo empecé a luchar él ya no hacía. O sea, Amesquita, sí supe de él, pero nunca lo conocí. Ah, ok. Pero sí, yo me acuerdo de todo eso. Yo era Viper de corazón, o sea, uy, yo le eran los Viper y los Viper y los Viper y para pitar a todos los Viper, a mí me encantaba. Pero tú estarás de acuerdo conmigo y es lo que yo les digo, ¿sí? Que nosotros llegábamos a desquitar, nosotros subíamos a desquitar, nosotros subíamos a dar lo mejor de nosotros y eran buenas luchas por nuestro desempeño y no se los digo por decírselos, porque muchas de las veces me preguntan qué hay que hacer para destacar, pues romperse la madre arriba del río, la verdad. Y es que si eran chingas contra los otros locos, si era bastante madriza, y te imagino que trabajaban diario. Diario, era diario, diario. Y la verdad también, ahorita que mencionas eso, de que eran chingas, un día nos ponen contra Bluefish, era Bluefish, Centurión Negro, Mongo el Chino, y hay otro, no me acuerdo quién era, si era Chicana, creo que era Chicana. Y ya te imaginarás. También. No, 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 pero chingas, la verdad. Es que esos son señores del norte que... Y recios. Ajá, ese Mongol China y Bluefish, no cállense. Ellos son de Monterrey. Sí, de Monterrey. Ellos son de Monterrey. Terminamos conquistando todo, gracias a Dios. Sí, la neta es que los Vipers siempre... Aquí no nos marcaron cuando estábamos más jovencillos, y ahorita ya no soy joven, pero cuando estábamos más chavillos, pues sí, este, los Vipers, los vatos locos, los payasos y todo eso, pero los Vipers sí, como que marcaron... Pues es que fíjate que muchos no, no me creen, o algunos dudan, pero entre payasos, vatos locos, los atómicos, este, los juniors atómicos, este, Blue Demon, La Parca, Mascarito, Máscara Sagrada, entre todos esos conceptos que sacaron, la verdad los que trascendimos más fuimos nosotros. Sí, claro. La verdad, sí, porque yo, la verdad, me llegaron mensajes hasta de Japón, de gente de que, este, admiraba a los Vipers, y es cuando te dices, ah, cabrón, pues sí, ¿no? Yo después de todo este tiempo, la verdad, es cuando, ¿sabes cuándo me cayó el 20 a mí de que en realidad habíamos hecho algo importante en la lucha libre con Vipers? Entonces, cuando reaparecimos en el, en la arena Ciudad de México, que nos mandaron que volvimos a reaparecer Psicosis, Maníaco y yo, ¿sí? Cuando perdió la Máscara Wagner. Ajá, en la Máscara 25. Sí, ahí fue a mí cuando me cayó el 20 y me di cuenta de todo lo relevante que habíamos sido como Vipers, ¿sí? Y te voy a decir cuándo fue el punto clave. Cuando nosotros nos mandan, porque no salimos por la entrada principal, que era la salida, entrada, como lo quieran llamar, principal, en el escenario, nos mandaron a un costado. Y en cuanto pusieron el tema de los Vipers, la verdad, fue una locura. Yo, de hecho, yo le he dicho varias veces, yo salí especialmente a ver esa lucha porque yo sabía que iba a estar. Mucha gente dice que jode, que no lo entendía, que soy el otro, pero los que en verdad estuvimos ahí en la arena, o sea, la gente que en verdad estuvo ahí, la emoción de ver todas esas tercias y de ver todos esos conceptos con los que crecimos. Y pero cuando salieron los Vipers, cuando salieron los perros, o sea, la arena se caía pero cañón. Y ver a Psicosis, Histeria y Maníaco y Psicosis con la víbora y los tres vestidos igual, no, pues, o sea, ¿cómo no te ibas a emocionar? Y salir entre, porque salieron entre la gente, o sea, no salieron del escenario, salieron entre la gente por un costado y la gente estaba vuelta loca. Pero fue en cuanto pusieron el tema, ¿verdad? Ahí fue cuando yo dije, ah, cabrón, o sea, esto resultó, la verdad, porque yo pienso que todos hacemos un trabajo para dejar huella, ¿no? Para dejar marca, ¿sí? Y ya cuando llegas a esta, como yo que llegué hasta este tiempo de volver a oír el tema y en la Ciudad de México, que tú sabes que es bien difícil y ver la reacción de la gente, no, la verdad, ahí, hasta ahí, de verdad, que yo ahí fue donde me di cuenta de todo lo que habíamos hecho. Les digo a mucha gente, qué bueno que no fue antes porque a lo mejor hubiera sido más mamón, porque a lo mejor se me hubiera subido, a lo mejor me hubiera creído cosas que no eran, no sé, por eso doy gracias a Dios a que fue en esta época cuando ya tengo más razonamiento, cuando tengo más conciencia y cuando sé que lo más lindo de todo esto es ser sencillo y humilde. ¿Pero siempre has sido tú así? Sí, sí, es lo que le digo a la gente, es lo que le digo a la gente, pero a lo mejor porque yo no dimensionaba con mi... Siempre te matuviste a la altura, más bien, o sea, nunca fuiste así de que te creyeras tantas, porque de hecho a mí me preguntan, ¿y qué sientes este de que te llegó tu placa y de que toda la gente que te... Pues normal, pues no, no es de que yo, o sea, no, pues no, no, al menos. Es que así son cosas importantes, la verdad, sí, pero te lo están reconociendo por algo, si no nada más porque... Pero no más por la vida diciendo, ah, yo esto y yo lo otro, o sea, no es de yo, 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 yo. No, siempre es más bonito, yo se los he dicho, que alguien te diga que tú eres chingón a que tú lo andas pregonando. Exacto. Cuando tú lo andas pregonando, dejas mucho que desear. Oye, ¿cómo fue que regresaste esta vez a la triple manía? Bueno, triple A, pero a la triple manía si ya habías estado en el consejo con los invasores. Pues sí, la verdad es de que nos buscaron, nos buscaron y a Bill, para calarme a mí a triple A otra vez fue un pedote, la verdad, te soy honesto. Yo no quería, yo no quería, yo juraba y perjuraba que no volvía a pisar este... ¿Cómo era tu nombre en el consejo? Morfosis. Morfosis. Yo lo cambié, yo lo cambié, pero el equipo era el mismo. Sí saqué otra máscara del principio para que no estuvieran molestando, pero ya después me equipo completo y morfosisito, me hacían histeria, o sea, era. Pero te digo, a mí, para mí era dar un paso como que... ¿Hacia atrás? No hacia atrás, un paso que yo no tenía pensado dar. Yo sentía que iba pisando un falso si yo regresaba, porque hubo muchas cosas en las cuales no, este, ya no era realmente el luchador y el empresario, ¿sí? Se revolvieron tantas cosas que tú dices, bueno, si a mí me están dando una oportunidad en un lugar, o sea, ¿cómo es posible que ellos hablen y les digan, no, sabes que él no puede? O sea, ¿por qué no puedo? Yo es lo que yo decía. Entonces se metieron con el sustento de tu familia, porque ellos hablaban a las comisiones de lucha libre de todos los estados a donde íbamos para decirles que no podíamos luchar. Y obviamente la comisión, nada más lo que te tienen que pedir es la licencia de lucha. Y yo con eso me respaldé y yo llevaba mi licencia de luchar con misteria y tenían que dejarme subir. Pero todos, todos tenían la consigna de que no nos dejaron luchar. Sí, entonces, digo, fue muy, muy duro. ¿Pero llegaron a un acuerdo? No. Yo no les voy a hacer, yo siempre he sido de retos y siempre se los he dicho. Y a mí me contrataba el niño, tú no te preocupes, yo te cumplo. Bueno, me refiero a que, para que regresaras a AAA. Ah, para regresar a AAA, contactaron a Psicosis. Y creo que a Psicosis lo contactó el Intocable. Y me habla Psicosis y me dice, ¿sabes qué? Es que quieren que regresemos a la triple manía. Apenas me estaba diciendo eso cuando yo ya había visto el programa. Y estábamos programados. Sí, de verdad. Yo fui dos jueves, viernes, sábado, dos días antes a hablar con Dorian. Dos días antes. Porque yo no iba a regresar. Yo le dije, yo no quiero regresar. Así se lo dije, claramente. Porque yo ya había tenido unas pláticas con él que ya íbamos a regresar. Pero como no me daban lo que yo quería, o sea, yo no regresaba. Entonces, él me dice, no, ¿sabes qué? Yo ya cambié. Yo te prometo que va a ser diferente. Y que esto ya está más profesionalizado. O sea, ya sabes. Entonces, pues yo como que me enganché. Como que dije, bueno, pues te voy a ser honesto. Yo lo que hice en la lucha libre ya lo hice. Lo que la lucha libre me dio ya me lo dio. Gracias a Dios. Lo que yo obtenga de ahora en adelante ya es otro boleto. Lo que Dios me ponga en mis manos yo lo recibo con el corazón. Sí, entonces dije, yo ya no tengo nada que hacer. No tengo que demostrar nada a nadie. Sí, entonces le dije a Dorian. No, ¿sabes qué? Yo no quiero regresar, la verdad. Y yo pienso que si hubiera sido otra persona, tú lo sabes. Televisión, giras y todo. O sea, luego, luego, ¿no? Y yo la verdad no. Yo digo no, y no, y no. Entonces resulta que en una función que fuimos y cosas y yo, veo que está hablando por teléfono. Pero como yo estaba sentado en el vestidor y se veía el patio, era como una escuela. Y veía que Juan, ya sabes, ¿no? Jalándose el cabello y jalándose y hablando. Y yo dices, este güey, ¿qué onda? Ya, de repente, Poncho, me grita. ¿Qué pasa? Bien. Y me da el teléfono. Habla. Está raro, muñeca. Bueno, ¿qué pasó, Poncho? ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Dica que llena. Soy Dorian. Puta. Digo, ¿qué pasó? Todo bien, gracias a Dios. Dime, ¿qué pasó? Oye, es que dices, Juan, que tú no quieres. Y yo no quiero regresar. Pero, ¿por qué? Pues, porque no quiero regresar. Nego mío, que allí ya pasó. No, que cómo crees. Y que ustedes todavía se ven bien. Y que no sé qué. Totalmente que no. Nada, porque no es que ya están programados. Y que es, este, el, bueno, la fecha. No, no. Pero sí, pero yo la verdad no quiero. ¿Por qué? Pues, ahora sí que yo estoy bien. Y gracias a Dios, tengo trabajo. Te cito, vamos, este, a vernos, te cito en la oficina el jueves a tal hora y ahí nos vamos. Órale. Ya, dime, ¿por qué no quieres? Le dije, ¿no? Vamos, que yo trabajo así, así, y me voy a Estados Unidos así, así, y yo gano esto, y esto, y esto. Pues, todo eso lo puedes tener también aquí. Le digo, pues, no sé. Le digo, es que la verdad, no sé, es malo, mira que, este, si tú te vienes para acá, este, las cosas ya cambiaron. Aquí se maneja de diferente manera ya todo. Entonces, digo, ya me di, me di el infarto, y yo te voy a ser honesto, yo sé que ya con el infarto va a ser difícil que me den trabajo, porque yo estoy consciente. No, no me di un resfriado, ni una enfermedad leve, ¿no? Yo estoy consciente, pero yo sé y estoy seguro que todavía puedo luchar dos o tres años a buen nivel. No, aparte de que el trabajo es muy bonito. La verdad, lo que si no estoy dado de para arriba así, de que diga, ay, qué bárbaro, no. No, la neta sí, lo que es, la verdad. De hecho, este, estaba hablando yo con psicosis el otro día, pero yo pensé que él vivía aquí, o vivía un pueblo de no, pero vivía allá por Guadalajara. Sí, me dijo, este, y a lo mejor voy para allá, otra vez para Guadalajara, porque fui el mes pasado, a lo mejor vuelvo a ir para, para hacer video allá con él, para grabar, para grabarle el pitón. La víbora. Ahí sí no pueden decir que tiene un pitón pequeño. Es un pitón, pitón. Un pitotón. Un pitotón. Oye, ahorita, ¿qué estás haciendo con lo de tus máscaras y todo eso? Pues las estoy vendiendo, estoy sacando modelos nuevos, si se han dado cuenta, siempre trato de cambiarle totalmente. Realmente, esta era toda negra, antes toda negra y ahorita tiene algunos destellos que los hilos nos pusieron de otro color. Sí. Algunas que han sido rositas, a lo mejor es rosita, pero ya le cambiamos otros colores. De hecho, ahí se ve blanco, pero no es blanco, el hilo es como de colores. Sí. Se va haciendo de colores. Sí. Entonces, te digo, estoy tratando de sacar cosas nuevas para que a la gente les interese. Y, pues, mis máscaras, mis playeras, mis cubrebocas, este, muñecos, o sea, todo lo que se pueda vender. Muñeco. Sí, muñecos. Para todas las chiquitas. Este, en el transcurso, como que le digo que en el video voy dejando las redes sociales de Ponchito para que vayan a... Dices que Instagram no tienes, ¿verdad? No, 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 no. Cerré Instagram y cerré Twitter por causas de fuerza mayor. Solamente quedaste con el Face. El puro Face. Oye, pues, agradezco bastante que hayas venido aquí a la casa y, este, haberme aceptado la invitación a hacerte una entrevista aquí para mi canal. No, 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 al contrario, para mí es un gran placer estar aquí. Sabes que hay muy buena amistad. Llegar a la gente, hacerme llegar a la gente todavía a estas alturas, pues, para mí es de gran ayuda. De gran felicidad. La verdad es que, al contrario, las gracias son de aquí para allá. Y, pues, agradecer a todos tus seguidores, a toda la gente que se conecta para que nos dedican un poquito de su tiempo para estar aquí con nosotros. Pues, también muy agradecido. Siempre lo he dicho. Nosotros luchamos, pero la lucha la hacen ellos. De hecho, yo me llevo muy bien con Ponchito desde hace mucho tiempo y siempre nos hablamos muy bien. De hecho, yo participé en sus funciones, este, o sea, siempre nos hemos llevado súper, súper bien, la verdad. Y te agradezco bastante que hayas aceptado y que hayas venido a tomarte el tiempo de venirte, de venir a la casa, de estar aquí. Te lo agradezco bastante. Les voy a dejar las redes sociales. Bueno, el Facebook de Ponchito para que vayan a agregarlo. Está como histeria original. Con el griega, todo. Como quieran, lo voy a dejar aquí para que vayan a agregarlo y vayan a ver sus máscaras. Tienen unas muy bonitas que por cierto anoche hiciste una en vivo. Vi que traías una muy bonita. Sí, te digo que le estoy innovando. Estoy sacando nuevos modelos para llegar al gusto de la gente. Es que, de hecho, los vipers siempre se caracterizaron por sacar colores bien llamativos. Así es. Y las máscaras de histeria están muy bonitas. Así es que vayan, chequenlas, mándenle un mensaje privado y él les va a contestar directamente para si quieren una máscara. Nadie se las puede vender más que yo. Eso sí está claro. No, están muy bonitas. Neta, vayan al perfil de él y yo sé que les van a gustar porque están muy bonitas. Mándale un mensaje y él mismo los va a contestar. Muchas gracias, Ponchito. Te lo agradezco bastante. Gracias a ti. Chicos, cuídense bastante. Les mando muchos besos, muchos abrazos y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.